La inteligencia del hombre es fácil de comparar Uno a cero Vete a la M Candil que yo me alumbro con T Yo lo tiro a la marea Vete a la M Candil que yo me alumbro con T Más quisiera ser materia para estar llena de vino Que tenerme que casar con semejante cochino Con semejante cochino, con semejante cochino Más quisiera ser botella para estar llena de vino No te fíes de los hombres son malos de corazón Que dicen te quiero mucho y te pegan un plantón Y te pegan un plantón Y te pegan un plantón No te fíes de los hombres son malos de corazón ¡Bravo!